7 y 32 el scratch no siempre fue la verde amarela, hasta el maracanazo de 1950, el conjunto sudamericano vestía de blanco. Brasil llega a Rusia como uno de los principales aspirantes al título y en su búsqueda del hexacampeonato utilizará una camiseta titular muy clásica y una alternativa que resalta las estrellas conseguidas por la verde amarela a lo largo de la historia. Estos uniformes se suman a la larga lista de modelos vestidos por el scratch en las distintas copas del mundo, en la que no siempre vistió de amarillo. A continuación, un repaso por todas las camisetas mundialistas de Brasil.